Pasadas las 72 horas que estuvieron fuera de la provincia, tendrán que hacerse un incidente, salvo los transportistas que pasan de paso por la provincia, esto es algo que se ha implementado y por lo real que es de imposible cumplimiento, tener que hacer lo que sea con los transportistas de cada una de las provincias. En la jurisdicción y a pedido del Senador Obrador, la decisión que hemos tomado es continuar con la presencialidad, la suspensión tendrá que ir evaluándose día a día en función de los criterios epidemiológicos que salud vaya relevando y siempre atento a la autoridad sanitaria.